La del doctor Germán Barón, senador de la República, y la del senador John Milton. El Centro Democrático se allana a cualquiera de las dos. Lo que queremos es que en cualquier intervalo entre hoy y esa fecha, se piense en la posibilidad de ese acuerdo de las mayorías del Senado. Olvidándonos que la derrota en la Cámara, sí, preocupa. Pero yo creo que más importante que ese reclamo es el riesgo de no aprobar esa objeción sobre la extradición y sobre los terceros. Porque uno quisiera entonces recordar, la derrota en la Cámara es muy pequeña, al lado del triunfo del no en el plebiscito, pero dejemos ese tema por hoy. Busquemos un acuerdo de las mayorías del Senado para estos dos puntos. Ahora yo quiero hacer este análisis a quienes han hablado del auto de la Corte Constitucional y del Fast Track. A mi modo de ver, salvo mejor opinión de otras personas, el Fast Track no solamente lo elevaron al nivel constitucional, sino que lo pusieron en concordancia con varias normas del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, en el auto, la misma Corte Constitucional, en el auto que citaron ahora, recuerda lo que dice el artículo 153 de la Constitución, no del Fast Track, que en el evento de haber objeciones, estas se tienen que tramitar antes de que termine esta legislatura el 20 de junio. Eso no es una norma de Fast Track, eso es una norma ordinaria de la Constitución, que demuestra que el Fast Track explícitamente quedó en concordancia con las otras normas del ordenamiento jurídico. Entonces dice, hay que darle prelación a esto sobre otro punto del orden del día, por qué es lo que ordena el Fast Track, ya lo habíamos dicho, el Fast Track perdió su vigencia. La vigencia ulterior la tendría que definir específicamente y nunca la definió. Y la Corte Constitucional lo que dice es, tiene que haberse tramitado todo de acuerdo con el procedimiento legislativo especial del acto legislativo 1 de 2016. Recordemos, ese inciso final del artículo 1 remite para los temas no expresamente definidos al reglamento del Congreso. O sea, que el reglamento del Congreso está vinculado al Fast Track. Pero si la interpretación fuera distinta, honorables senadores. Si se dijera que la interpretación es que todo lo que tiene que ver con el proceso, con la FARC, hay que darle prelación en el orden del día, aquí no habría tiempo para nada distinto. Porque falta por reglamentar en el nivel legal un 50-60% de los acuerdos de La Habana. Y entonces, si el criterio que se va a aplicar es que eso es prioritario en el orden del día, apague y vámonos. Quiero finalmente insistir en esto. Nosotros tenemos interés de un diálogo con las diferentes bancadas, con el gobierno, con el fiscal general, para que por lo menos consideremos la posibilidad de examinar la aprobación de dos de las objeciones. Lo que tiene que ver con la extradición y lo que tiene que ver con lo de los terceros. Y quiero decir esto. No estamos en el tema de fondo. Yo voy a retirar mi impedimento en la oportunidad, señor presidente del Senado. Y le voy a pedir a esta plenaria que me apruebe el retiro del impedimento. Entonces, anticipo un tema de fondo. El país ha aceptado, nosotros a regañadientes, pero lo aceptamos, que por delitos anteriores a la firma de los acuerdos de La Habana no haya extradición. Pero es que si no miramos con cuidado la objeción del presidente Duque, Colombia va a quedar condenada a no tener extradición. Podrán haber diferentes interpretaciones, pero lo factual es que desde 2012, cuando se anunció, honorables senadores, que no habría fumigación, que no habría extradición, que los procesos de erradicación prioritariamente serían acordados con las comunidades, que el delito de narcotráfico en el caso de los grupos en ese proceso de paz, sería conexo con el delito político, que no habría cárcel y que habría elegibilidad política. Lo factual es que en ese momento el país tenía 42 mil hectáreas de coca y ese día empezó a sumar hasta que llegó a lo que dijeron el año pasado, 209 mil. Por favor, nosotros aquí no estamos pidiendo un espacio de tiempo para que le ofrezcan mermelada a los congresistas que no le van a ofrecer, sino para que el país haga una reflexión y este Senado piense en no ofrecerle mermelada a los criminales. Que piense este Senado por lo menos en salvar dos figuras de esas objeciones, la de la extradición y la que tiene que ver con los terceros. Yo quisiera, señor Presidente, que se promoviera un diálogo con las diferentes bancadas para examinar esos dos puntos. Muchas gracias. Vuelvo a tomar la palabra y me da pena con tantos senadores que han estado aquí largas horas, porque este es un tema bien importante para el pueblo colombiano y la realidad no se puede distorsionar. Bueno, repito, la parte principal de mi intervención esta noche ha sido unos argumentos para decir que el Fast Track no está vigente. Que el mismo Fast Track remitió en todas aquellas materias en las cuales hubiera vacío a el reglamento del Congreso. Y el reglamento del Congreso no permite...